Comienzan a cometer algunos errores los dos equipos, eh Seguramente por cansancio, ahí está, aguantando la pelota González Que llega, Ponce, remate, le queda el rebote así para acá Que meta González, ahí está el centro, llega Branda de cabezazo ¡Gol! De San Martín, apareció Luciano Ponce, señores Casi 28 de la segunda parte, centro de González Después del remate de Ponce, que fue a buscar El envío del juvenil Metió la cabeza de aquí, no falló Pasa a ganar el Santo Pasa a ganar San Martín, Luciano Ponce lo hizo Uno para el Santo Cero para Gimnasia Grimes, Jujuy Aquí está Marciar, que quedó de último hondure Mete el pichi Pelotazo para Ponce, que está habilitado Atención, ahí está Luciano Ponce El pase al medio, ahí está, ¡Gol! 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 De San Martín Ponce recibió la pelota y apareció por el medio Amor, para tocar suave la pelota Y anotar el segundo Para que San Martín amplíe ventaja Para que el Santo en 35 Pase a ganar el partido 2 a 0 Emiliano Amor lo hizo ¡Gol! ¡Gol!